Por primera vez tenemos un clip que nos llega desde Mérida, Yucatán, la tierra de los panuchos, de la cochinita pibil y de... ¿Qué más hay en Mérida? ¡Machaca! ¡Eso, de la machaca con huevo! Conozcamos la música que pone a bailar a la península. ¡Qué linda sonrisa, tiene usted mestiza! La invito a bailar en el centro de la pista. Vamos, ya está lista, ¿o quiere que la espere? Yo no tengo prisa, aunque varios ya la quieren. ¡Y nunca movió el bobos! Bobos, por cierto, es trasero en maya. Por si no lo sabían, es que cuando las mujeres mueven su bobos, a todos los hombres se les alborota su pirish. Vamos a seguir con el programa, nos falta nada más un shish. ¡Gracias!